Puntos y Contrapuntos presenta Reservado para Con Norma Guisa El 13 de enero es el día mundial de la lucha contra la depresión. La depresión se debe a factores sociales, psicológicos, biológicos, nos afecta a todas las edades, desde niños hasta la tercera edad y hay 300 millones de personas con depresión en el mundo en este momento. Los síntomas de la depresión son una tristeza permanente, pérdida de interés o placer en las actividades cotidianas, aislamiento, trastornos del sueño y del apetito, falta de concentración y sensación de sentir un cansancio impresionante. Es muy importante que detectes estos síntomas, que te des cuenta, que los analices y que busques ayuda médica. También es muy importante tener un diagnóstico asertivo y, por supuesto, un tratamiento adecuado. Recuerda, la depresión nos puede matar. Yo soy Norma Guisa y esto es Reservado para Puntos y Contrapuntos presentó Reservado para Con Norma Guisa Reservado para